Mi nombre es Marina Alonso Bolaños, yo soy etnóloga e historiadora, soy investigadora de la fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México. Y bueno, desde hace muchos años me he dedicado a la investigación en Chiapas, en particular sobre las regiones soques, tanto las regiones históricas como aquellas otras que se generaron a partir del movimiento de la población por la erupción del volcán El Chichonal en 1982. En realidad, bueno, yo he trabajado desde la etnografía también dentro del Programa Nacional de Etnografía de las Regiones Indígenas de México que creó el Instituto de Antropología en el 99. Y bueno, dentro de este proyecto abordamos muchas líneas de investigación que iban desde tópicos muy, digamos, esos tópicos clásicos de la antropología mexicana, como lo son las cosmovisiones, el chamanismo, nahualismo, los procesos rituales, hasta aspectos de problemáticas como la territorialidad, la migración, los impactos a partir de los megaproyectos en procesos bioculturales, el patrimonio biocultural, etc. Y paradójicamente, muchas de estas investigaciones han sido desconocidas en Chiapas y entonces esto es algo que me entusiasma mucho en el Colegio de Chiapas porque podremos generar un espacio de alta divulgación sobre nuestras investigaciones y en particular, justamente, tener, involucrar a estudiantes en Chiapas, a distintos actores sociales que han contribuido en estas investigaciones. Esto es bueno, algo que me parece fundamental en esta iniciativa para el colegio, tener estos ámbitos donde podamos nosotros mostrar lo que hacemos, quiénes somos, quiénes estamos, qué hemos hecho, qué se ha publicado y todas estas cosas que están ahora en el tintero y que, pues, requieren un espacio para su desarrollo. De manera que celebro mucho esta iniciativa, estoy muy entusiasmada, estoy muy contenta y después está, pues, a colaborar en todo lo que venga en términos colectivos, que creo que ese es el perfil de este colegio, el trabajo entre todos y todas. Muchas gracias. 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 Gracias.